¿Dónde aprendieron francés? Aprendieron. Eso, caballos. ¿Y para qué le cocinó un pastel a la vaca Lola? Los cerdos de la granja no... Cerdos, granja. ¿Y los cerdos no fueron a la... La vaca salió... Va... Salió. Vecen. S谢谢. Sena... A... El caballo. Aquel bú estu... bú estuvo... Un mes está... estuvo... En... está... en granja un un esta granja en esta granja Ustedes llame Ustedes Mira, eh, película Ustedes llame grate Ustedes llame Gracias.